Música Sonido malo 16, primera parte Adicional, viva, en la mano Firmaciones, Vicente, presente, venga Con ganas, con ganas, venga, con ganas Como que me llevan de comer al marido allá en el cerro Venga, eh, más rapidito, más rapidito Son, son, eh, 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 eh Agárrese, señora, agárrese Más rapidito, venga, más rapidito Córreme más rapidito, venga Eh, eh, eh Más rapidito, venga, más rapidito, venga Esa, adelante, córrale, oiga Póngale más rápido, gorrito, más rápido Más rápido, gorrito, más rápido Más rápido, señora, más rápido, venga Hey, 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 hey favor, va a lanzar lo que es el ramo. Pónganse atrás de Rafaelita, por favor. Pongas atrás de Rafaelita porque va a lanzar el ramo a la cuenta de tres, a la una, a las dos y a las tres. ¿Qué pasó, Rafaelita? Es que como no miro bien, por eso. ¿Ya está lista? Dice a la una, a las dos y a las tres. ¿No lo aventó? ¿No lo aventaste? Álzame la mano porque no veo bien. Ay, es todo. Mujeres solteras se van a casar mañana pasado, inviten a la fiesta, ¿ok? Dice a la una, a las dos y a las tres. Se lo ganó una señora, soltera, casada, divorciada, no. Casada. Ahí nos invitas a la boda de plata, de oro, que luego se llega, ¿eh? No me lo vayan a hacer feo al novio nomás, ¿eh? Báilele bonito, guache. Báilele bonito. Báilele, báilele. Sobecito, sobecito, venga, venga. Agárrense, agárrense. Agárrense, agárrense. ¡Alto la música, gordo! Aguánteme tantito, guaches. Aguánteme tantito, aguánteme tantito, aguánteme tantito, no se vayan. Miren, uno se le cayó la... las cachuchas, el cinturón y otra la bota y otro que más hombre y el novio me lo andaban descuadrinando compadre ya decía rafaelita ya pláquense déjame lo bueno o le van a quitar los zapatos o las botas a ver primero que tienen una paciencia primero que la paciencia viejo quítenle las botas o los zapatos los calcetines las calcetas adiós y adiós cantinas las dos palmas los bailes las parrandas se acabó todo cuidado a la una a las dos una 2 una 2 3 1 Es que yo me voy en vicio Es que yo quiero que estén contentos Que se ríen, que se disfruten la fiesta Para eso estamos, para divertirnos Y disfrutar la boda De nuestro amigo Rafael y Rafaelita Que no es bonito reírse Estar contentos, hombre Es bonito A ver, vamos a ver si nuestro amigo Rafael Manda o no manda Le vamos a dar máximo 3 minutos A nuestra amiga Rafaelita, 3 minutos Chequen el tiempo Si nuestro amigo Rafael va a mandar como Como bueno, pues como yo mando en la casa Como mi amigo medio manda en la casa Dice que le pone los zapatos rápidos Y de volada Vamos a ver si mi compa Rafael manda Rápido Rafaelita, ya tienes Un minuto Vamos a ver si es prueba superada O no es prueba superada Tú no te los pongas compadre Eso, truenele los dedos viejo Truenele los dedos cuando menos Hoy, ya mañana quien sabe Mañana usted le va a tronar Pero la cacerola compadre Dos minutos Dos minutos Dos minutos y medio Se acabó Prueba superada El aplauso fuerte para Rafaelita Que lo hizo perfectamente, muy bien Como una mujer ya de experiencia, hombre Qué bonito, eh La verdad Y ahora que sigue Ellos están los centros de la pista Vamos a pedir Gordito Págamele esa música Vamos a pedir Atento Fotostudio Vicente Atento viejón Todos Hoy la señora Hola muchacha Hoy Ya quiere beso Béselo por favor Vamos a pedirle a Copa Rafaelita Un beso Un beso 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 Como el que se daban allá en el tianguis No checó No checó Otro estudio Vicente no checó Otro Pero de novela Otro pero de novela Venga Qué pasó Compa Rafael Los vas a hacer quedar mal compadre Los vas a hacer quedar mal compadre Venga el beso compadre Como allá en el tianguis ¿Te acuerdas cuando yo te miré allá? Eso viejo Venga el aplauso El cortito como siempre Se me duerme Como ya nos habíamos trabajado ¿Tienen regalos sorpresa? Sí hay regalos Desde aquí compa Fotostudio Vicente Desde aquí Margarita Fotostudio Vicente Desde aquí les estamos Agradeciendo de antemano De parte de Los novios A todos los padrinos Que han puesto su granito de vena Que no están aquí Que están en la Unión Americana Y los que están aquí Por supuesto también Agradecemos infinitamente De parte de los novios De parte de sus padres Que están bien contentos Viendo que sus hijos Están Osando su fiesta Pues ahí chequen compadre Que es unas ¿Son acá? Zapatitos 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 Es que no veo bien La neta Tengo lentes de aumento Pero Ya me chapeando el otro A ver dime Tú miras más Tú miras más Verna Esa sí la miro Oiga pues sí Vamos a Que se sientan cómodos Hoy en esta noche Va a haber comodidad 100% ¿Qué más? Dime Verna Tú miras más bien que yo Hay hartos regalos ¿Verdad Verna? En uno Sus padrinos se pusieron bien Zaya Chequenle porque a lo mejor Hay dólares ahí Globos como siempre Para los niños A veces que los padrinos Llanan de puros lobos Y dulces Pero eso no Tienen Tienen que Tienen que venir bien Suspidito el regalo Más globos Más globos Más globos Abajo está lo bueno Compa Rafael Y compa Rafaelita Por ahí Pues no Rafaelita Échale más para abajo Ahí Está lo bueno ¿Qué tenemos más Compa Rafael? Más dulces Esa es para el primero O la primera Ropita Más ropita Ay Dios mío Y saben cuando vienen los guaches Es a puro llorar Esos ¿Qué son? Zapatos Changlas Guaraches Somos guaraquitos Más ropa Es una camisa O blusa Camisa ¿Qué más? Más ropa Para el bebé ¿Qué más? Más ropita Bastante ropita Para el bebé Aún hay más regalos Puede estar los dólares Más abajo Sería todo Falta más Ya es todo El aplauso fuerte Para los padrinos Hasta allá La Unión Americana Vengan los aplausos Para ellos Que regalo Sorpresa A ver A ver Debe de ver ya Un buen acercamiento De las familias A todos los abuelitos A los papás A los hermanos A todos A todos Y cada uno de ustedes Saraje Sería A mommy Me A I I I I I I Gracias por ver el video.